Bueno, hoy día la Federación Departamental de Profesionales de Tarija inicia con un congreso, un congreso extraordinario de profesionales donde buscaremos dar los lineamientos y la postura del sector profesional sobre estas políticas de desarrollo para nuestro departamento y nuestros municipios. En este encuentro participan todos los presidentes, principalmente de cada colegio, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y la Asociación de Mujeres Profesionales. Entonces, estos actores darán su parecer y de forma resolutiva el día de mañana tendremos los puntos que los haremos conocer a toda la población y principalmente a los administradores territoriales para que puedan juntamente ver que puedan cumplirse estos lineamientos de desarrollo. Ya que vemos que es muy importante para nuestro departamento que estamos con grandes problemas sobre lo que es el desarrollo, sobre lo que es el circulante económico, el bienestar y el buen vivir de todos los pobladores. ¿Esto servirá para que cada colegio haga alguna propuesta, luego aplicarla? Claro que sí, cada colegio desde el área de su conocimiento va a dar los lineamientos bajo su perspectiva, bajo su especialidad. De esta manera haremos un buen documento que creo que va a ser y tiene que ser bien recibido por nuestras autoridades a nivel departamental y municipal, todos los municipios del departamento porque esto es un trabajo para todos. Sí, entonces por eso como universidad nos interesa bastante trabajar de manera coordinada con todas las instituciones, con todos los colegios de profesionales porque somos los profesionales los que tenemos la obligación de poder contribuir de esta manera y buscar las mejores alternativas de desarrollo. No van a ser otras personas las que van a hacerse trabajo, somos nosotros los profesionales porque para eso hemos sido capacitados. Entonces yo quiero permitirme esta oportunidad y decirles que bueno, la universidad está ahí abierta para todos los profesionales que requieran los colegios, a través de sus colegios de poder trabajar de manera coordinada en estos temas. Y va a ser muy importante el trabajo que se desarrolle porque con toda seguridad que si nos unimos todos vamos a tener mejores oportunidades que si trabajamos de manera aislada. Tanto los profesionales, las instituciones, organizaciones y todo, quienes podemos contribuir desde el sitio que estemos para poder desarrollarnos de mejor manera.